Hola a todos por permanecer aquí en el auditorio en contra de la voluntad de sus estómagos. En esta hora fue muy difícil hacer una charla y escucharla. Este trabajo fue en un caso de pregrado y la que hice compañera de estudiantes de la Universidad de Florida, y lo que tratamos fue evaluar la utilidad de ciertos caracteres de auditorio reproductiva para obtener un grupo de aves para ver si tenían un poder biogenético y pudiera recuperar relaciones dentro del grupo. Básicamente la idea de este trabajo surgió en campo, en muchas semanas que estuvimos buscando niños y observando el comportamiento reproductivo de muchas especies de aves, y comenzamos a observar que en muchas de estas especies siempre se cumplen patrones, no solo dentro de las especies, donde todos los biósofas siempre son similares y tienen las mismas características, sino también dentro del grupo de diferentes especies que cumplían ciertos patrones en las arquitecturas de niños y ciertos comportamientos, por lo que quisimos, pensamos que se podían estos dos caracteres que es describir un lugar y trabajar como un análisis clavístico. El lío realmente es una estructura, es una estructura que puede ser descrita, medida, comparada, con diferentes fines, pero es el resultado del comportamiento de construcción de los organismos. Entonces, en esa medida, es realmente un carácter comportamentario de los organismos. Realmente, el comportamiento no ha sido muy utilizado para estimar relaciones filogenéticas, mucho menos en esta época en la que todos los que se trabajan en caracteres moleculares, sin embargo, en diferentes grupos ya han mostrado que estos caracteres son muy útiles y pueden reconstruir filogenéticas entre grupos, como es por ejemplo el comportamiento de cortejo entre salamandras, el comportamiento reproductivo en creces y el comportamiento social dentro de abejas. También algunos autores han demostrado que este tipo de caracteres comportamentales tienen igual nivel de homoplasia, es decir, igual consistencia que caracteres morfológicos, analizando diferentes tipos de seres. Entonces, realmente uno pensaría que estos caracteres sí pueden tener un provee predictivo que no se utiliza mucho. En naves, particularmente, se han utilizado caracteres de diarrea reproductiva, como son el comportamiento de cortejo en una familia de abas que son los manaquines, y un estudio pionero que hubo sobre arquitecturas de nieve en una familia también muy diversa en el trópico, realizado por estos dos progresos. Entonces, lo que quisimos, como les dije, fue evaluar si realmente estos caracteres dentro de la familia de la etanofilia, podían tener un poder y podíamos generar una hipotresilogenética para la familia. Y utilizamos esta familia porque es una de las familias más libres de la etanofilia, ecológica y comportamentalmente. En el neotrómico es una de las más especiosas también, de exactamente 200 especies. Y es una familia que aunque se reconoce que es monofilénica, presenta muchísimas dudas todavía sobre las relaciones que hay a nivel de especies y a nivel de géneros. La taxonomía de este grupo todavía está revaluando una cantidad de especies nuevas cada rato, y además presentan ciertas especializaciones ecológicas muy interesantes que permiten, por ejemplo, que en zonas como la Amazonía existan 30 o 40 especies en una misma zona, lo cual no pasa con casi ninguna familia de aves. Hablando en términos de biologías reproductivas, se presentan diferentes tipos también de anidación, que es algo que nos interesó cuando empezamos a observar muchas cosas en este grupo. Y entonces lo que hicimos fue básicamente tomar información primaria de campo, recopilamos observaciones de varios años de niños y de profesor, y tomamos también datos de campo primarios en un sitio específico donde había muchísimas especies de hormigueros y podíamos obtener muchísima información. Además de eso hicimos una extensión de búsqueda biográfica de todas las referencias que hubieran expresas sobre descripciones de niños nuevos, todo lo que tuviera que ver con una última reproducción dentro de esta familia. Finalmente encontramos información para 110 especies, es decir, para cerca de 100 especies que no se sabe absolutamente nada de su reproducción. Esas 110 especies tendrían que ser descartadas porque la información que había era muy poca, y para los caracteres que tratamos de discriminar no se podían utilizar, por lo cual únicamente nos quedan 90 especies entre 6 géneros, que representan para este momento el 41% y 75% de los géneros dentro de la familia, 41% de especies. Esas 90 especies también presentan casos en los que especies muy emparentadas a hermanos entre los mismos géneros, representan exactamente los mismos estados de carácter, por lo que era un análisis cléxico que no es muy útil, utilizarlas como una sola especie y fueron agrupadas dentro de unidades taxonómicas. Establecemos entonces hipotesis de neumología para 25 caracteres que correspondieron principalmente a caracteres de la arquitectura de niños, con respecto a la forma de los niños, en esta movilidad se presentan básicamente tres formas, niños en copas, niños en tomos, niños dentro de caballeras, con respecto a los soportes que presentan esos niños, principalmente los de copas, con respecto a los materiales que presentan los de todos los tipos de niños, con respecto al pico de entrada. Totalmente fueron 25 caracteres los que se establecieron. Y inicialmente pensamos que la coloración de huevos también la podemos incluir dentro del análisis, porque cuando empezamos a obtener un científico más en primaria, los niños que nos encontramos y empezamos a observar, encontramos que aunque para la familia siempre describen que los huevos son blancos con manchas rojas, realmente existen patrones. Hay especies que presentan sus huevos blancos pero con punticos rojos muy dispersos, hay otros que presentan unos huevos muy manchados con estrías, hay otros que presentan posiciones de huevos completamente marrones, entonces realmente hay unos patrones. El problema es que cuando nos vamos a buscar la información secundaria, encontramos que las descripciones realmente a veces son muy vagas, dice que el huevo presentaba puntos pero no dice nada de cómo era la distribución, no hay ninguna cuota, no hay ninguna información adicional, por lo cual es muy arriesgado no caracterizar algo como base en eso. Sin embargo, tenemos un patrón, tenemos un patrón en esa característica. Lo que hicimos simplemente fue establecer entonces en criterios de parcimonio, una búsqueda con esta matriz de datos de los caracteres, utilizando estos criterios de búsqueda en la plataforma de WICLA de NOM. Y lo que tuvimos fue 169 árboles más parcimoniosos, con unos huequitos de 36 pasos y estos índices, que fue este, totalmente para un kilómetro. Como el autor probablemente diga que no tenemos nada, y es posible, pero realmente empezamos a encontrar que sí hay patrones, hay clavos grandes que se forman de acuerdo a las asociaciones que tenemos, que es lo que vamos a detallar, y aunque a nivel de especie muchas de ellas se quedan sin una relación exacta, podemos encontrar unas diferencias y unas clavas que se forman. Entonces, lo primero que encontramos fueron unas especies que salieron del resto de grupos y que estuvieron en la posición más basal junto a los grupos hermanos que fueron estas dos familias, y estas especies básicamente quedaron en esta posición porque presentaron un nido, un tipo de estructura del nido que es muy similar a los grupos externos, los nidos que tienen copas abiertas, puestos en el suelo, ninguno de los otros nidos tiene ese tipo de anilación, por lo cual quedaron menos en ese punto. El resto de grupos quedaron dentro de estas categorías. La primera asociación que encontramos fue entre los géneros Batara, y el fórmulos que está por dentro de estas dos asociaciones. Estos dos géneros son los únicos que presentan un tipo de anilación, que en la copa es muy voluminosa, hay muchísimos materiales que están soportadas de la base, pero es una asociación que realmente nunca hemos encontrado en ningún otro hogar superior con morfología o con tantos o con moléculas, ya que probablemente entonces sea una asociación errónea. Y el problema aquí es que la mayoría de géneros romanos que el género Batara son géneros completamente desconocidos.